Es momento en nuestro segmento Mirada Global de actualizar las noticias internacionales de hoy día y vamos a iniciar desde Italia donde vamos a informarles sobre un incendio, Odile Barcas. Así es muchachos y amigos televidentes, vamos a iniciar en este lugar donde ha ocurrido una tragedia, prácticamente en este lugar donde al menos seis ancianos murieron y 81 resultaron intoxicados o heridos tras un incendio que se produjo en la madrugada en un geriátrico en Milán, Italia. Según informó el cuerpo de bomberos, el incendio comenzó en una de las habitaciones alrededor de la una con 20 minutos hora local en la que murieron carbonizadas las dos mujeres que la ocupaban de 69 y 87 años de edad, mientras que las otras cuatro víctimas son tres mujeres de 75, 84 y 85 años, respectivamente, junto a un hombre de 73 que fallecieron por intoxicación por humo que afectó el primer piso de la estructura. De los 81 heridos que fueron ingresados en el hospital por intoxicaciones o heridas, dos de ellos se encuentran en estado grave. Los equipos de rescate aseguraron que se trata de una situación muy compleja debido a la presencia de humo y que la estructura quedó parcialmente inutilizable, por lo que algunos de los huéspedes fueron trasladados hacia otra parte del edificio. La principal hipótesis es que se trata de un accidente, pero aún debemos aclarar todo, informó un portavoz del cuerpo de bomberos de la ciudad. Y casi 30 personas vivieron el peor susto de su vida. Esto ocurrió en Ecuador. Les comento que todas las personas que se encontraban atrapadas en el teleférico de Quito fueron rescatadas, informó este viernes, en un comunicado, el municipio de la ciudad. En total, las autoridades rescataron a 27 personas que habían quedado suspendidas en las góndolas cuando el servicio quedó inoperante y 47 personas se habían quedado sin transporte en la cima de la montaña. El alcalde de Quito agregó que tras el rescate de todas las personas que estaban en las góndolas, ha ordenado que se clausuren las operaciones del teleférico para las investigaciones respectivas del caso. El alcalde de Quito también dijo que las personas rescatadas no presentan signos de hipotermia o lesiones y todos ya se encuentran en sus residencias. El teleférico de Quito alcanza más de 3,947 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los teleféricos más altos de Sudamérica, según su página oficial. El teleférico recorre más de 2,500 metros en un trayecto de 18 minutos que ofrece una vista del paisaje urbano de Quito y de las montañas circundantes. Ahora les comentamos sobre la muerte de un niño que ha impactado en España. En España, un niño de aproximadamente dos años de edad falleció este jueves tras permanecer durante horas en el interior del coche de su madre, que se habría olvidado de dejarlo en la guardería y se dirigió directamente a su puesto de trabajo. Han indicado fuentes del Instituto Armado. El incidente ha tenido lugar en Ocorriño, pueblo de la provincia de Pontevedra. La alarma saltó cuando el padre fue a recogerlo a la escuela infantil, a la que el menor nunca llegó. La jornada fue calurosa, por lo que la hipótesis es que en el aparcamiento, donde permaneció en el interior del vehículo, no haya soportado las altas temperaturas. La Guardia Civil está en la espera del resultado de la autopsia y se ha abierto a una investigación. El ayuntamiento de Ocorriño, de donde es la familia, ha decretado tres días de luto, informa un comunicado. Las banderas hondan ya a media asta y se han suspendido las fiestas de Porrigalia, programadas para estos días. Es todo.